El ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, oficializó la campaña por el no para el plebiscito que busca refrendar los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Indicó que una manera de decir aceptar la paz es votando en rechazo al mecanismo. Señaló que aprobar el plebiscito equivaldría a aceptar la impunidad total. En Colombia, la fecha para la celebración de los comicios aún no ha sido establecida. Mike Pence, compañero de fórmula del republicano Donald Trump para las elecciones de Estados Unidos, se desligó del magnate al manifestar apoyo para la recolección del presidente de la Cámara Baja, Paul Ryan. Trump había rechazado previamente respaldarlo al alegar que su país necesita un liderazgo fuerte. Ryan busca ser reelecto por el estado de Wisconsin. En China fue presentado el TEP, un autobús con capacidad para 300 pasajeros y que se caracteriza por elevarse sobre los automóviles para así evitar el tráfico. El vehículo, que tiene una longitud de 22 metros y funciona con electricidad, fue sometido a sus primeras pruebas en la ciudad de Ebay. Pokémon Go, la popular aplicación para celulares, ya está disponible en Latinoamérica. Argentina, Venezuela, México, Perú y Brasil son algunos de los países en los que los usuarios podrán descargar gratuitamente el juego móvil. La noticia fue anunciada en el contexto de los Juegos Olímpicos luego de que sus organizadores pudieran habilitar el juego en la ciudad de Río de Janeiro. La noticia fue anunciada en el contexto de los Juegos Olímpicos.